¿Qué será lo que fabricas tú? Lo que te hace tan especial Cuando hablo o pienso en ti Es imposible ser imparcial No es un daño de la percepción Tampoco falta de sentido común Te has vuelto todo y más allá El mundo lo sabe, no es ningún tabú Es tan irreal Lo que me hace extrañarte así cuando no estás Lo que me ha sido detrás así es todo tú Estoy perdido, vivo en cada tía ¿Por qué no pienso perderte tu amor? Es un arco iris de colores y me muero por tenerte Es delicioso verte llegar Ver los efectos que causas tú Con tu sonrisa angelica Llenas la habitación de luz Solo en ti encuentro satisfacción Y tanto por descubrir aún Es todo una dulce confusión Y tu piel es la plenitud Eres irreal Lo que me hace enamorarme cada día más Lo que me hace adorar Y tanto así es todo tú Estoy perdida, vivo en cada tía Así como un par Paro a su cielo azul Te estimo Amarillo Me tienes en los bolsillos Morado Ya me olvidé del pasado En rojo Porque me sangran dos ojos de llorarte Cuando no estás a mi lado celeste Cuésteme lo que me cueste dorado Porque no pienso perderte tu amor Es un arco iris de colores Y me muero por tenerte Es tan irreal Lo que me hace enamorarme cada noche más Lo que me hace adorarte así estaba tú Estoy perdida, vivo en cada tía Así como un pájaro a su cielo azul Te estimo